Vamos a información que nos llega del país azteca. Fíjese que un controversial reporte de a conocer que el mismísimo Pentágono quiere al líder del cártel de Sinaloa vivo o muerto y para lograrlo tiene trazado un plan donde las fuerzas especiales de la Armada de Estados Unidos entrarían en acción. El plan para atrapar o ejecutar a El Chapo Guzmán elaborado por el Pentágono con la ayuda de la CIA y presentado al gobierno de Calderón, no escena, no suena lejos de la realidad. Prácticamente es una copia del operativo que realizaron las Fuerzas Armadas contra Osama Bin Laden cuando acabaron con él. El único obstáculo para llevarlo a cabo es el gobierno mexicano pues la petición de Estados Unidos es la participación de sus tropas en territorio mexicano exclusivamente. Lo que no tiene muy contento a los altos mandos militares aztecas. El caso de Calderón pues es que sí acepta pero no se lo permiten. La Casa Blanca tiene puestas sus aspiraciones en el próximo presidente de México. Lo principal es que el gobierno de Estados Unidos dice no confiar en las Fuerzas Armadas mexicanas y que ellos en caso de entrar en territorio mexicano estarían única y exclusivamente a cargo de este operativo. El otro lado de la moneda es la soberanía del país azteca cuando serían fuerzas del exterior quienes llevarían a cabo este operativo. ¿Qué situación? ¿Qué situación?